Karla Martínez es nuevamente destrozada por fanáticos en las redes sociales. Soy Carol saludándoles mis llamitas sentidas. Hoy vamos a opinar sobre las duras críticas que está recibiendo Karla Martínez en las redes sociales tras compartir su participación en la revista Vogue México. Como sabrán, este canal es para opinar sobre los titulares que están sonando no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Y es por eso que estamos otra vez hablando de Karla Martínez, quien está trending en Instagram, tras publicar su fotografía en donde aparece como una de las 100 mexicanas más influyentes de Estados Unidos de la revista Vogue México. En dicha lista se nombran a lo más importante del país azteca en cuanto al entretenimiento, moda y arte se refiere. Y en esta ocasión aparece la originaria de Chihuahua como la número 54. Con una larga falda color amarillo, camisa blanca con líneas y una singular pose así sexy. Es como aparece la presentadora de mi visión junto al texto. Gracias a Vogue México por incluirme en la lista y a ustedes mis seguidores por ponerme ahí. Gracias de todo corazón por su apoyo y cariño. Así fue como compartió esta fotografía Karla Martínez, que la tiene muy contenta, muy orgullosa de estar en esa lista tan importante. Las felicitaciones no tardaron en llegar. Y sus seguidores le pusieron muchas felicidades. Tú te lo mereces esto y mucho más Karla Martínez. Bravo Karla, te lo mereces. Te lo tienes bien merecido. Fueron algunos de los elogios que recibió Carlita en este Instagram post que ella misma hizo. Sin embargo, esos elogios cesaron. Y rápidamente sus seguidores dejaron ver su inconformidad con la producción de la foto. Con esas palabras. ¿Por qué te pusieron así? ¿Por qué te peinaron así? Y esa ropa, la verdad es que no me gusta para nada. Tú te has puesto mejor ropa en Despierta América. El peinado y la ropa no te quedan bien en esa foto. Te ves extraña, pareces que no fueras tú. Es la forma en la que acomodaron y creo que la ropa se te ve grande. Parece morticia. Y la ropa parece que se la quitó de las cortinas de la casa. No la reconocí. Quedó como una anciana. El pelo, el maquillaje son muy oscuros. Hacen que te veas de más edad. Te ves muy fea. Te pusieron demasiado maquillaje. Pero los comentarios subieron encendidos. Se puso lit. Le empezaron a criticar su belleza. Su apariencia mayor con esas palabras. Sí, te ves más mayor en esta foto. Pareces de ultra tumba. Esa pose está horrible. Las rodillas se te ven horribles. El maquillaje, el peinado no te queda. La ropa feísima. En fin, acabaron contigo. No me gusta ni la ropa ni el pelo. Y mucho menos la pose. Tus manos, tus piernas están demasiado flacas. Mira esa mano. Se te mira muy huesuda. Carla, tú sabes que tienes fatal cuerpo. Pero esa toma está mega espantosa. De pelos. Con todo respeto y mejor no enseñe las piernas. Las rodillas se hubieran retocado. Si ya toda estaba retocada, ¿qué les faltaba retocarte las rodillas? Por favor, hagan algo. Mis llamitas, al leer esos comentarios, se me vino a la mente la pregunta. ¿Qué está pasando en el mundo? Que ya no nos concentramos en el logro de la persona o en el enfoque principal del asunto de este artículo, sino que todo se voltea a lo superficial, como la apariencia de las personas. En primer lugar, hablemos del logro. Creo que ese es el tema principal de este artículo. Que con solo el hecho que la pusieran a Carla en el mismo ámbito de Jorge Ramos, el periodista estrella, mega estrella de dimisión, que aparece no solamente en los canales hispanos, sino que también en los anglosajones, ya para mí es un gran logro. Que estoy segura que muchas periodistas mexicanas de alto calibre soñarían tener. Tenemos a una Marielena Salinas, que tal vez se retiró de univisión, pero no se ha retirado del todo. Ella sigue con un programa en un canal americano. Pero no fue así. Escogieron a Carlita de Despierta América. En esta lista que figura lo mejor de lo mejor en arte, arquitectura, hasta un youtuber aparece en la lista como uno de los mejores youtubers mexicanos que tiene una audiencia gigantesca de millones de personas. Y el hecho que Carla esté como los top 100 influyentes mexicanos en Estados Unidos dice mucho. O tal vez algo me perdí de información en el camino. Que tome mérito para que ella esté en la lista tan importante. Pero ya que todos los fanáticos o la mayoría de ellos se voltearon a hablar de su apariencia física, pues opinemos sobre ella. Y yo, mis llamitas, lo que digo lo sostengo. Carla no es la más bella. Es una mujer normal, con aspecto normal, que lamentablemente la revista Vogue no logró resaltar. Sino que más bien enfocó en lo delgado, en lo grande que le quedaba la ropa. Su maquillaje es muy oscuro. Todo. Si tal vez le hubieran hecho los labios oscuros y tal vez algo más refrescante en los ojos, no tuviera esa apariencia, como dicen, de ultra tumba. El Photoshop que le hicieron la hace ver mucho más delgada de lo que está, que la hace ver huesuda. Eso es verdad. Estoy de acuerdo con uno de los comentaristas que dijo que se ve mucho mejor con la ropa que aparece en el programa Despierta América. En donde ella misma se viste y así se conoce y logra resaltar sus mejores aspectos. Sus ángulos que la hacen ver mejor, sus facciones de su cara lo resalta más. Y eso es lo que la hace ver más bonita en la televisión que en esa portada. Porque sinceramente, en mi opinión, mi humilde opinión, no es la mejor portada de Carla Martínez, lamentablemente. Pero también tenemos que ponerle en la balanza que ese artículo no es para mostrar la belleza de Carla, sino que es una mexicana influyente en Estados Unidos. De todos los mexicanos influyentes que podrían haber escogido, la escogieron a ella. Gústele a quien le guste, la escogieron a ella. Pudieron haber escogido a alguien con más calibre, pero no, mis llamitas, la escogieron a ella. ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes de que realmente Carla Martínez merece estar en esta lista de los 100 mexicanos más influyentes de Estados Unidos? En la lista hay museos, está la Universidad Autónoma de México, hasta departamentales como el Palacio de Hierro, Liverpool, los directores de cine Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, está la actriz mexicana Salma Hayek. Pero también me sorprende ver en la lista a Isa González. Entonces, tenemos que ver cuánta influencia tienes que tener para estar en esta lista. De cantantes está Julieta Venegas, Reyk. Entonces, no sé, hay iconos también como Juan Gabriel, está María Félix, está Cantinflas. Entonces, es como una lista mezclada de cosas del pasado, personas del pasado como algo reciente o los milenios o generación Z, que es lo que es ahora. Entonces, ¿está Carla Martínez como los 100 influyentes de México? ¿Crees que se ve ultra tumba, que se ve mucho mayor, que se ve huesuda, muy esqueletuda, muy flacucha? Déjame todo eso en los comentarios. Me encantaría leerles a saber qué opinan de no solamente la lista, sino que también del look de Carla Martínez en la revista Vogue México. Familia Leche, no se vayan sin darle un me gusta a este video. Suscríbanse a los que me visitan por primera vez. No se les olvide de marcar la campana para que reciban notificaciones de cuando subo los videos. Compartan y síganos en las redes sociales como Carol Tamiko o en El Bracero. Y continuemos el diálogo, haciéndole click a cualquiera de estos videos que ves en pantalla. Hasta la próxima. Dios te bendiga.